Con sede en Noruega, el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo es una organización reconocida a nivel internacional, con amplia experiencia en facilitar la resolución de conflictos en territorios tan diversos como los Balcanes, Afganistán, Polonia y Colombia. Desde mediados de 2019, la institución ha promovido el diálogo entre distintos sectores en Chile, y ahora recibieron la solicitud de nueve rectores de universidades de la Araucanía, para colaborar en la reconstrucción de relaciones entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena. Las confianzas están rotas entre los distintos actores aquí en la región, y nos parece lo más pertinente que sea un tercero neutral, independiente, y que sea capaz de escuchar y ayudarnos a construir esos puentes. Es imprescindible avanzar hacia un proceso de diálogo profundo, de diálogo en el que nos podamos encontrar como sociedad que vive en esta región. El Centro Nansen aceptó la invitación de los rectores, y la organización dijo que se requieren puntos de encuentro y general confianza. A diferencia de la negociación y la mediación, que ponen énfasis en los resultados, el diálogo se enfoca en el proceso. Creemos que escuchar atentamente requiere tiempo para dar espacio a lo sucedido, entender su impacto en el presente y encontrar posibilidades para el futuro. La fundación que tiene como director ejecutivo al chileno Alfredo Zamudio, comprometió una visita a la Araucanía a la brevedad posible, para comenzar con una ronda exploratoria de conversaciones. Toda posibilidad de diálogo nunca hay que descartarlo, y sobre todo si vienen de actores importantes de nuestra región, en este caso las universidades, pero siempre hay que tener presente que los primeros que tienen que estar disponibles son los implicados directos, que son las comunidades. No hemos tenido buenas experiencias, han habido múltiples mesas y no han contribuido a que esto se vaya a solucionar. Esto se va a solucionar cuando empecemos a debatir los problemas de fondo, que son el ejercicio de los derechos colectivos, la devolución de tierra, la restitución territorial. Proceso de diálogo que tiene como contexto un complejo escenario en la macro zona sur. La Corte Suprema solicitó protección especial para jueces y funcionarios ante el aumento de la violencia en Cañete. Por todo esto, el trabajo se mantendrá en forma telemática y se oficiará a carabineros y la PDI para el resguardo de los tribunales en la zona. Una tutela y una protección no solamente a la dignidad de estos funcionarios, no solamente a la integridad de estos funcionarios, sino que también a la importante dimisión que consiste en impartir justicia en un lugar donde se producen estos focos de tensión. En momentos en donde la violencia, en momentos en donde las bandas criminales quieren ganarle territorio al Estado, es fundamental que el Estado esté más presente que nunca justamente en esos territorios. Incremento de la violencia con atentados que han dejado víctimas civiles y policiales. El difícil presente de una zona donde debería comenzar el camino al diálogo que pretende facilitar el Centro Nancy.